Nos falta banda, nos falta banda, ¿no? No, no sobra, qué banda, lo que pesa bala. Gracias, oigan, no les he dado las gracias al público que está virtualmente conectado. Gracias, gracias. Les cuento rápidamente que ya se estrenó una serie. Bueno, es una serie, es un reality. Sí, te platiqué, Pepe, que me fui en la moto con mi chamaco a que conociera mis raíces, de dónde vengo, me lo viví hasta Chihuahua desde Los Ángeles en la moto y grabamos todo un reality show, se llama Chaparreando, lo pueden ver ahorita por pantalla. Y bueno, pues están aquí promocionando, mi familia, que son parte de este reality. Voy a tener que entrevistarlos y entrevistar a la jefa de Jefas, que es mi esposa. Así que, un aplauso para mi familia, que están aquí. He hecho de todo en mi vida, pero creo que esta es la primera vez que voy a entrevistar a mis hijos y a mi esposa, Emiliano, Natalia, Andrea y Lucy. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se siente? Es como estar en nuestra sala, pero con un chorro de cámaras. Pero ese sí, normal, ¿no? Músicos y todo. Con músicos y todo. Y aparte te siguen, lo que les pidas son mánicos. Oye, imagínate estar en nuestra casa y que de repente digamos algo y Pepe se avala a un lado. A ver, sería bueno aprovechar el momento para que no salga una entrevista para la gente, sino realmente para aprender algo de ustedes. Ok. Yo trae algunas preguntas, pero quiero primero, Emiliano, que nos cuentes qué quiere decir Chaparriando y de qué trata, qué va a ver la gente en este reality. Chaparriando es sobre tú y yo conectando, ¿sabes? Porque antes, este, no estábamos tan juntos. O sea, tú nomás llegabas y te ibas, pero gracias a Chaparriando, ahora te conozco y tú me conoces a mí. Y somos como padre, hijo y amigos. Así es, Emiliano, contesta con el corazón este chamaco. Y ellos no van. Salud, hijos, ustedes hagan como que beben. Bebemos por ustedes. Ahí está, qué belleza. Falta el limoncito. Oye, Natalia, ¿qué piensas de tu familia? ¿Tú crees que somos una familia normal? No. ¿Por qué no? Ni la pensaste, mi amor. ¿Por qué no? ¿Por qué no somos normales? Porque están locos. ¿Ahí están? Sí. Le recuerdo a mi familia que esta es una entrevista, no es terapia familiar, chicos. Sí, no somos muy normales. Papá. A Spánico y Daisy están medio locos. Los perros, claro, sí, diga. Mi amor, no loco Daisy. ¿Tampoco? Una vez me llevaste a la casa disfrazado como mujer. Eso no es normal. Espérate, espérate. Espérate, espérate. A ver, a ver. Espera. ¿Cuándo? Era tu cumpleaños, bebé. Era mi cumpleaños. Mi papá llega disfrazado como mujer. Gloria Trevia. Bye, mi amor. A ver, es que eso ya lo dije en un monólogo que era cierto. Me llegué disfrazado a tu cumpleaños. Aparte, ¿sabes qué? Que le dije, por Dios, Omar, por Dios, yo sé que tienes que trabajar, ok, ok, pero solo llega a festejar a tu hijo, a tu primogénito. Ah, no, no es tu primogénito. Pero me dijiste que llegara a tiempo y estaba grabando un sketch de Gloria Trevi. Y hiciste el esfuerzo por llegar a tiempo. Llegué a tiempo, pero disfrazado de Gloria Trevi. ¿Te traumaste o lo superaste? Lo superé, pero aún no lo recuerdo. Bueno, le recuerdo a mi familia que gracias a esos vestidos y a que me he visto de Gloria Trevi, ustedes tienen escuela y comida y dónde dormir. Muchas gracias por disfrazarte como mujer. Lucy, Lucy Chaparro. Dígame. ¿Qué pensaste de Chaparrián? ¿Tú crees que la gente se va a divertir? Ojalá que sí. Yo me divertí, ¿eh? Y tú sabes que tú siempre me dices que soy tu peor juez. Eres muy dura, sí. Y tú peor crítico y que soy súper dura. No sabes cómo habló mal de ustedes la otra vez. No es cierto. ¿Cómo voy a hablar más de Pepe? No, no, no. Algo que me encantó es la naturalidad con lo que graban. Y la verdad que sí empezó como un proyecto de trabajo, pero fue una ganancia de familia impresionante. Doy gracias por el milagro de que se encontraran en verdad. Ojalá todo el mundo lo disfrute. Yo ya me quedo con la ganancia de disfrutarlos, de quererlos, de ver el gran ser humano que eres y de ver el gran ser humano que formamos, que es este chinito precioso de mamá. Chinito, chinito, chinito de mamá. Oigan, ¿quieren ver el tráiler de Chaparriando? Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí a... Ay, no, yo quiero seguir tú, Ticán. Ah, no, 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 ya. No te creen. Ya me arrepentí, era un tequila menos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver el tráiler de tequila. Es una probadita de lo que van a ver en Chaparriando. Yo soy Omar Chaparro de Chihuahua. Y la vida es un viaje. Lo más importante es disfrutar el camino. A veces lo tienes que dejar todo atrás para reencontrarte con los tuyos. Soy actor, entretenedor y vivo en Los Ángeles desde hace dos años y medio con mi familia. ¿Quién llegó? Maravillito. Me siento como rey, como el rey llegando a su casa. Emiliano. Hola. Bueno. Pues te ve muy alejado, no nomás físicamente. No lo juzgues, te acabo de entenderlo. Sí, a lo mejor yo no, como dice mi esposa, yo no lo conozco. Pero él tampoco me conoce a mí. Porque no me lo llevo dos o tres semanas. ¿Y qué mejor que sea en la moto? Una. Dos. Tres. Ya lo vieron Chaparriando. Está en pantalla, no se lo puede perder. Son seis capítulos muy divertidos. Increíble. Son seis, se van muy rápido. Es muy familiar, lo puedes ver con tus hijos. Ay, no, yo quiero el que sigue como de diez. Hagamos la segunda temporada, pero ahorita por lo pronto... Con Natalia, a ver si aguanta. Salud por eso. Y destapamos otra botella. No, a mí ya no me dejes. No, ya no, no. Pero me quedo un piquito. Ya. Oigan, ¿qué ves? Oigan, están diciendo... Ahí vi un... Este... Alguien puso un cartel ahí que... Andrea, que cante Andrea. Ese... Wow, sería lo mejor. Ahí está, mira, canta Andrea. ¿Quieres cantar, Andrea? ¿Pero qué canto? No sé. Tú dile, dile a Pepe. Pepe es un experto. O a Capela, la que quieras. A ver, ¿cuál? Esa, esa. No. No real is sure how to feel about it. Something like the way you move. Makes me feel like I can't live without you. Yeah, it takes me all the way. I want you to stay, stay, I want you to stay. ¡Vamos! Bien, qué belleza, Andrea. Gracias, Emiliano. Gracias, Natalia. Lucy. Ay, qué rápido es esto. ¿Y por qué duras tanto tiempo grabando si es tan rápido? Este, Natalia, creo que tú vas a tener que manejar porque tu mamá se echó varios tequilas. Yo manejo nada. Oigan, gracias, familia. Ay, no quiero ir. ¿No se quiere ir la mojarrita? No, no te creas, ya. No, pues quédense. Ahorita viene Río Roma y vamos a seguir cantando. Ay, qué padre. Vamos a seguir gozando. Y usted también, quédese con nosotros. Este programa se llama... ¡Tonight! ¡Tonight! Y usted también, quédese con nosotros. ¡Tonight! Y usted también, quédese con nosotros. Y usted también, quédese con nosotros. ¡Tonight! ¡Nosotros! Gracias.